Señorías, decía la portavoz del Partido Socialista que no se metían con los empresarios, pero el Gobierno de España ha dicho que los empresarios en España eran unos despiadados y unos explotadores. Lo ha dicho el Gobierno de España, porque si lo dice una ministra de España y nadie le dice que no piensa así, evidentemente es palabra del Gobierno de España. Pero lo que llama la atención de esta propuesta es que Bildu Batasuna salga a hablar de la deslocalización de empresas. Es que hasta ahí podíamos llegar y que hable de la espada de Damocles. Pero de verdad, ¿ustedes saben cuántos empresarios fueron asesinados por la banda terrorista ETA? ¿Ustedes saben cuántas empresas tuvieron que salir de la Comunidad Autónoma Vázquez y de la Comunidad Foral de Navarra? ¿Ustedes saben a cuántos empresarios se extorsionó? ¿Ustedes saben cuánto empleo se perdió en esas comunidades españolas? ¿Ustedes saben cómo se hundió la economía por la banda terrorista ETA? ¿No lo saben? ¿No saben todo el sufrimiento que muchísimos empresarios, empresas y trabajadores tuvieron? Eso no cuenta. Ahí no se deslocalizaban las empresas. No salieron huyendo porque si no les mataban. ¿Y ustedes qué hacían entonces? ¿Qué hacían entonces? Y viene aquí ahora a hablar de la deslocalización. Hombre, por favor, por favor, dejen que hablen de la deslocalización otros. No cojan ustedes ese debate. Ustedes saben que no están legitimados para hablar de eso. Por aquellos que apoyaban, por aquellos que aplaudían de la Comunidad Autónoma Vázquez, de la Comunidad Foral de Navarra y del conjunto de España, tuvieron que huir a empresas, asesinaron a empresarios y hundieron a muchas personas. Y por lo tanto, lecciones o deslocalización de ustedes aquí ninguna. Muchas gracias. Bienvenidos, amigos, una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado a señora Danero. Es increíble que el brazo político de una banda terrorista, que aquellos que han heredado los ideales de esa banda terrorista, hablen de las empresas que se van de España, en este caso de Ferrovial. Cuando ellos, cuando ellos y los que apoyaban, eran los que atacaban y aplicaban el impuesto a revolucionarios a todas las empresas en las vascongadas. Y muchos empresarios se tuvieron que ir ante el acoso de esos mismos que hablan contra Ferrovial. Y además muchos empresarios también murieron por el acoso de aquellos que defendían, esos que están en el Congreso de los Diputados. Es un escándalo, amigos, que aquellos que tendrían que estar callados, que nunca tendrían que estar en unas Cortes Generales, que tenían que estar ilegalizados por la sentencia del Tribunal Supremo, sean los que intentan darnos lecciones e intentan dar lecciones a los empresarios, a esos empresarios que ellos mismos han machacado. Estamos hablando de los pájaros disparando a las escopetas. Hoy también tendremos que hablar de muchísimas cosas. Atención, hablaremos largo y tendido del viaje de Pedro Sánchez. Atención a la bomba informativa. Washington no se fía de Sánchez. Y veremos por qué. Biden, amigos, tiene miedo a que Sánchez traicione a la OTAN y se ponga del lado de China y del lado de Rusia. Y hablaremos también de ese talón de Aquiles y cómo le van a apretar a Sánchez. Y cómo no, vamos a hablar de Ana Obregón y de la gestación subrogada. La doble vara de medir de la ultraizquierda. Estos que hacen apología de la cultura de la muerte, estos que hablan del aborto como método anticonceptivo, que hablan de la eutanasia, ahora se tiran de los pelos porque, atención, Ana Obregón, por medio de un vierte de Aquiles, ha tenido una niña. Dicen que no se puede utilizar a las mujeres. Entonces, las mujeres que van a un centro y les meten el semen de otro hombre, ¿no sería lo mismo a ese hombre que está siendo utilizado para un hecho determinado, como si fuera una cosa? ¿No se estaría cosificando también a los hombres? Lo vamos a ver. Y esa doble vara de medir. Y cómo no, esa noticia, amigos, esa noticia del Perio de los Cobos, del coronel Perio de los Cobos, que le ha dado un auténtico puñetazo al perverso Marlaska. Quiero que escuchen este vídeo, y lo hablaremos largo y tendido, porque, atención, que Marlaska está utilizando el caso Kichen para vengarse de Perio de los Cobos. Vamos a escucharlo. El Tribunal Supremo establece que la orden que le dio el Ministerio de Interior al coronel Diego Pérez de los Cobos, cuando era jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, de informar sobre las investigaciones relativas al 8M, fue confusa, y en todo caso, contraria a la función de la policía judicial. Así lo recoge la sentencia, donde da la razón al coronel, tras ser cesado por pérdida de confianza por parte del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Los magistrados señalan que la orden de interior fue contraria a la función de la policía judicial, ya que Pérez de los Cobos no podía informar de las investigaciones y actuaciones de la unidad operativa de policía judicial, porque estaba expresamente prohibido por la magistrada que dirigía la investigación. La sala tercera subraya que, en este caso, la unidad operativa de policía judicial estaba a las órdenes de la magistrada que dirigía la instrucción y no era admisible interferencia gubernativa, y además teniendo en cuenta que la magistrada había ordenado absoluta reserva y que solo se le informase a ella. Pues amigo, después de este auténtico varapalo judicial a Marlaska, que tenía que presentar a la dimensión sí o sí, ¿por qué? Porque quería cometer una ilegalidad contra un miembro de la Guardia Civil que cumplió la ley y por eso le destituyó. No le quería dar información sobre esas investigaciones, sobre el 8M y sobre el señor Franco, que en su momento era el delega de gobierno, y este hombre cogió y lo destituyó. Esto es el régimen sanchista, el régimen de terror y de manipulación de los cuerpos y de seguridad del Estado para aplicar su propia ley. Hablaremos también, amigos, con el señor Margallo, que nos va a hablar de su libro, y estaremos también hablando, cómo no, de esos datos que nos dicen que España es el único país de la Unión Europea que ha perdido riqueza desde que está Pedro Sánchez. En estos cuatro años España es el único país que ha bajado su PIB por renta per cápita. Atención a esta noticia que es lo que todo el mundo decía a voces mientras Sánchez hace un halago de su gestión económica. Y que no se perderán y no se pierdan lo que pasa con el caso Negreira, porque tenemos nuevos datos, amigos, que no se lo pueden perder. Por eso siempre le hago la misma pregunta. ¿Me acompañan a esta rebelión contra el mal? Pues si quieren acompañarme, con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También estará con nosotros Fernando Martínez Dalmao. En el programa de hoy que estará en el plató, junto al profesor Pablo Victoria. Una semana más, nuestro abogado de cabecera Jorge Vázquez para hablarnos del caso Dani Alves y las novedades. El policía perdiguero para hablarnos de esa sentencia del Supremo de Pedro de los Cobos. Y nuestro querido José Manuel García Margallo, que nos va a hablar de ese libro España y su laberinto, junto a Amigo Petit, que nos comentará las últimas noticias que están sucediendo al otro lado del Atlántico. Recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, que nos pueden ver en Madrid, en Valencia, en Galicia, también en Guadalajara. Desde aquí mandamos un fuerte saludo en Zaragoza. Cómo no, también amigos, recordarles que nos pueden seguir por YouTube, por Distrito TV. Ahí lo tienen. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los guerreros que nos siguen, que saben que ellos son muy importantes para nosotros. Y también, amigos, pues hablarles de que nos pueden descargar o ver por medio de las aplicaciones en cualquier lugar del mundo. Váyanse a la tienda, tanto de su móvil como de su tablet, y se pueden bajar la aplicación también en los Smart TV. Y cómo no, si no tienen Smart TV, pues con un 5TV, tanto de Google, Amazon como de Xiaomi, y para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden seguir en Roku. Y vamos, vamos a empezar. Vamos a empezar porque lo que pasa en España, amigos, no tiene ya el nombre. Lo que pasa en España es algo increíble. Tenemos un gobierno, tenemos un gobierno, que es un gobierno que se asemeja más a un gobierno totalitario que a un gobierno democrático. La señalización a determinadas personas por parte del gobierno de España es ya algo calamitoso. Estamos hablando que Sánchez y su gobierno persiguen a personas dependiendo cómo actúan en su vida privada. Pueden ser actores, pueden ser empresarios, o pueden ser maridos que se casan con locas del peine, que cometen delitos y encima los acusan de ser maltratadores. Un caso que llama muchísimo la atención es el de Ana Obregón. Y cómo ha salido todo el gobierno en manada, en manada, porque esto es una manada que se asemeja más a las hienas que a otros, pues diciendo barbaridades. Lo más dandesco ha sido lo que ha dicho Pilar Alegría. Ese personaje que si estuviera en un país normal pues sería, yo qué sé, trabajaría recogepelotas en un partido de tenis. Porque para ser ministra hay que tener algo más que pertenecer al Partido Socialista y ser la limpiabotas de Pedro Sánchez. Pilar Alegría. Bueno, ha dicho literalmente atacando a la señora Ana Obregón que es dantesca la imagen de la salida del hospital. ¿Quién eres tú para decir que la salida del hospital de un ciudadano español con su hija es dantesca? Tú que representas el gobierno de la cultura de la muerte. Tú que representas lo peor de la política española. Tú que representas el gobierno negro de esta democracia compuesto por la basura política de Occidente. ¿Cómo te atreves a decir que es dantesco? Dantesco dantesco sois vosotros calamitosos sois vosotros y os comportáis como sabandijas traicioneras atacando así a la población civil en manada como llenas porque eso es lo que sois. Pero amigos el gobierno de Sánchez no sólo se comporta así con Ana Obregón hemos visto un comportamiento repetitivo por ejemplo hablemos de los padres maltratadores ¿se acuerdan ustedes de Francisco Aruacuri el marido de Juan Arribas esta señora que secuestró a sus hijos? Por cierto el marido de Juan Arribas tenía la custodia de su hijo y al final se descubrió que su hijo sufría chantaje de Juan Arribas para que le denunciara al padre el hijo por malos tratos. Esto es increíble de Juan Arribas la secuestradora de niños esa señora que es algo calamitoso a la cual Irene Montero decía que era una madre protectora mientras calificaba de maltratadora a un ciudadano que no ha sido condenado nunca por maltrato y que recibió continuamente denuncias falsas pero sigamos hablando amigos sigamos hablando de ese engendro que se llamaban infancia libre que también Irene Montero hablaba de madres protectoras hablamos de María Salmerón de Urune Costumero y de María Sevilla que era la presidente de esta asociación ¿se acuerdan lo que dijo una periodista llamada Ana Pardo de Vera llamando al marido de la presidente de madres de infancia libre que era un maltratador y que era un pederasta y me parece que dijo que era un pederasta dejémoslos así metiéndose con este hombre pero también Montero y Pan calificaron a este hombre de maltratador ¿ustedes han visto algún gobierno democrático que vaya contra personas individuales acusándoles de delito que no han cometido? ¿ustedes han visto alguna vez esto en alguna democracia seria? yo no lo he visto amigos pero seguimos porque han ido señalando a empresarios empresarios como Amancio Ortega Iglesias y Montero le llegaron a calificar de defraudador de impuestos un tipo que dona más de 300 millones de euros a la asignada pública española para que todos los españoles se beneficien un tipo que hace una función filantrópica por el bien de la sociedad y vienen estos generadores de odio y le atacan con saña ¿pero esto qué es? ¿en qué país vivimos? ¿de qué escombrera hemos sacado a esta gente amigos? pero esto sigue lo que decía Ione Belarra Florentino Pérez decía que es indecente que Florentino Pérez gane tanto dinero mientras que hay mujeres maltratadas que no pueden irse de casa del maltratador porque no tienen independencia económica ¿pero qué tiene que ver una cosa con otra? ¿qué tiene que ver el tocino con la velocidad? pero esta gente en su ADN en su discurso es generar el odio la culpa de que haya un maltrato a una señora y no se puede ir a su casa porque no tiene dinero no la tiene el maltratador no la tienen ellas que son incapaces de hacer medidas sociales para solucionar eso no la tiene Florentino Pérez que gana mucho dinero ese es el mensaje siempre ir contra el empresario contra el que más tiene porque claro lo han conseguido a costa de que los demás del sufrimiento de los demás pero de que van esta gentuza bueno no hablemos de Juan Roig y de lo que decía Belarra que mientras este hombre se forra gana dinero hay gente que no llega a finales de mes para llenar su nevera pero Belarra a lo mejor no llegan a llenar su nevera esta gente por los impuestos que vosotros hacéis y ponéis más de 35 por las cotizaciones sociales que son impuestos al trabajo que hacéis y sobre todo amigos no llegarán a final de mes porque han subido los precios de forma desproporcionada por las políticas desastrosas tanto energéticas como en el tema de otros productos la culpa no es de Juan Roig no es de Mercadona es de poner en el gobierno a inútiles a inútiles que no tenían que haber pasado del puesto de limpiabotas esos limpiabotas son ahora ministros que dirigen los destinos de una nación llamada España pero es que Belarra llegó a llamar a Juan Roig despiadado capitalista y terminemos y terminemos porque si hablamos de Garzón que ha atacado a los granjeros ha atacado a los agricultores ha atacado a todo el mundo pero también tenemos amigos ese último ataque a Ferrovial esto es el colmo y este gobierno se identifica más con los gobiernos bolivarianos que con un gobierno serio democrático que respete el Estado de Derecho que respete el Imperio de la Ley porque esto es un gobierno de bandarras al servicio del mal que está destruyendo una gran nación que se llama España y recuerden amigos que no les engañen esas pequeñas sabandijas porque la verdadera libertad es que consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque son muchas las noticias que tenemos que contarles a todos ustedes pues quiero directamente hablarles de Pedro Sánchez y de su viaje de su viaje a Estados Unidos estamos hablando de esta noticia que dice Estados Unidos teme que Sánchez traicione a la OTAN tras reunirse con Xi Jinping conocen su punto débil el presidente del gobierno se verá se ha visto con el líder chino durante esta semana en Pekín para analizar el plan de paz que China propone para Ucrania una reunión que encendió las alarmas dentro de la Casa Blanca según desvelan fuentes diplomáticas norteamericanas los funcionarios admiten que Xi Jinping y su equipo de gobierno conocen el punto débil de Sánchez su ego desde el inicio de la invasión buscó mantener un papel protagonista de la mano del presidente Joseph Biden pero la ideología de sus socios de gobierno y la falta de contundencia al momento de ofrecer apoyo militar a Ucrania generan dudas en la OTAN las fuentes diplomáticas norteamericanas advierten que si bien la administración de Joseph Biden seguirá de cerca del encuentro temen que la búsqueda de protagonismo lleve a que el presidente de gobierno se decline por apoyar un plan de China sin darse cuenta de que esconde los planes impulsados por Putin finalmente advierten que Sánchez podría intentar por todos los medios convertirse en una figura clave de la mediación china de la paz en Ucrania por el impacto positivo que tendría de cara a las próximas elecciones generales un plan que al margen del resultado electoral sería un desastre para Occidente Aznar también está en esta misma línea y en un breve artículo publicado el pasado 24 de marzo en FAES indicaba que el mandatario chino podía ver a su homólogo español como el eslabón más débil en la cadena occidental de rechazo a Moscú y utilizarlo para promover su trasposo proceso de paz para Kiev la vanidad de Sánchez decía Aznar es acervada en tiempos electorales ofrece a China un terreno muy amplio para lo único que le importa a Xi eso es vender su pretendido plan de paz de modo que se consolide los efectos de la agresión rusa y para ello tomar la temperatura a la unidad europea en su compromiso de apoyo a Ucrania también decía que tal y como vienen advirtiendo los diplomáticos de Estados Unidos el presidente del gobierno ya está mostrando las primeras señas de apoyo al plan de China y el líder PSOE aseguró que tiene puntos interesantes e invitó a escuchar a China como la potencia que es con el objetivo de poner fin entre todos al conflicto pues amigos ahí lo tenemos ahí lo tenemos todo el mundo se preguntaba ¿por qué Sánchez ¿por qué Sánchez va a China? ¿porque es el más inteligente? ¿porque es el más listo? no porque China ve que Sánchez es el punto más débil de la alianza de la OTAN y además el nexo de unión que puede hacer que ese pan de paz de China pues sea aceptado por la OTAN por eso Estados Unidos no se fía de él y además Sánchez que ya ha vendido este encuentro como el encuentro de bueno de dos grandes líderes de dos grandes civilizaciones el encuentro mundial a tener en cuenta al final amigos es un títere en manos de los chinos que lo van a utilizar y su ego va a ser el arma de los chinos para utilizarlo porque este hombre va a presentarse como si fuera el salvador del mundo cuando más bien es un tuerce botas que no salva ni el mundo ni España y todo lo contrario lo único que quiere es salvarse él decía ese artículo lo siguiente esta noticia dice Sánchez corteja a China tras aguar la estrategia de la OTAN y proteger a Huawei y TikTok dice fuentes diplomáticas consultadas subrayen que estos tres asuntos han pesado en la decisión de Pekín de agasajar a Sánchez en el 50 aniversario del establecimiento de relaciones bilaterales entre ambos países el jefe del ejecutivo asistirá primero o asistió primero a la apertura de la conferencia anual del foro de Wow para Asia el llamado Davos Chino y empezó su andadura a principios de siglo y cuenta con la presencia de 28 países de la región y está presidido por el secretario general de la ONU Ban Ki-moon y este es el primero con el formato previo a la pandemia de coronavirus de aquí que las autoridades chinas le hayan dado mucha importancia el gobierno de Xi Jinping se encontró hace varias semanas que no había ningún mandatario europeo interesado en viajar a este enlace a la provincia de Haiyan hasta que Moncloa propuso la presencia de Sánchez a cambio de ser recibido luego por el presidente chino en Pekín lo cierto amigos es que el primer país ha lidiado en vetar el uso de TikTok y aquí es lo importante que son las críticas que se le hace a la OTAN a China dicen que Estados Unidos que es el país que ha empezado a prohibir TikTok de Estados Unidos la India el Reino Unido y el Parlamento de Europeo y Francia lógicamente son medidas para a China sin embargo la ministra de Defensa Margarita Robles afirmó la pasada semana que no tiene constancia de que estén pillando los chinos pues al conjunto de la sociedad por medio de TikTok además esta decisión debe ser avalada por el Consejo de Ministros y el Consejo de Ciudad Nacional lo cierto amigos que hay dos cosas muy importantes por un lado China es un enemigo a batir por Occidente y China protege sus intereses tanto TikTok como Huawei ¿quién es el hombre de Huawei en España? el señor Zabatero ¿por qué el señor Zabatero es el hombre de Huawei en España? porque es el embajador del eje del mar de todo el marxismo hispanamericano y aquí es muy importante porque hablamos también del 5G y hablamos de que Sánchez intentará dar el 5G a las empresas chinas si le da el 5G a las empresas chinas aquí en España de alguna forma tendrá la posibilidad de poder estar espiando al conjunto de la sociedad por medio de esas plataformas y además todo el mundo está poniendo en duda TikTok por el sencillo problema de que esa plataforma pues está utilizándose desde el gobierno chino para espiar en definitiva ¿por qué Sánchez va a China esa entrevista con China? primero porque es el tonto útil que los chinos pueden manipular y segundo porque saben que Sánchez le importa un pimiento a los intereses de la OTAN y de Occidente y lo único que le interesa es su ego vamos a continuar y dice esta noticia lo siguiente España sufre el mayor desplome de PIB per cápita de la Unión Europea donde la era Sánchez atención porque esta noticia es demoledora si España sufre el mayor desplome del PIB per cápita durante la era Sánchez amigos ¿por qué es? ¿por qué es? pues preguntésemoslo al señor Roberto Centeno don Roberto Centeno ¿cómo está usted? estupendamente don Roberto al final se consumió lo que usted lleva diciendo muchísimo tiempo que verdaderamente España es más pobre ahora que cuando llegó Sánchez y los datos oficiales lo confirman estos cuatro años ha sido cuatro años que ha llevado a España a más pobreza con Sánchez y no más riqueza como intenta vendernos ¿no? Bueno efectivamente en eso la verdad es que no tienen la menor el menor problema de mentir de una manera inaudita de mentir a todo a todos y a todas solas el problema está en qué narices hace la oposición porque claro esto es facilísimo de desmontar miren esto en el discurso que pronunció en las cortes Ramón Tamames una de las una de las cosas que dijo no es que España que se sea más pobre o deje de serlo es que según las últimas cifras de la OCDE del mes de febrero es decir hace menos de un mes hace menos de un mes o un poquito perdón un poquito más de un mes la OCDE dio unas cifras pavorosas la OCDE sigue a 40 países 54 perdón 34 son de la OCDE y 6 no lo son pero analiza a los 40 países más ricos del mundo bueno España es el país que más se ha empobrecido de los 40 países España es el país que tiene la mayor cifra de paro y es lo que está hablando del paro oficial porque la AIREF acaba de decir esta misma semana que las cifras de paro que nos están dando son falsas y están muy infravaloradas incluidas bueno todas las del Instituto Nacional de Estadística bien España es el país que más se han deudado que España es el país que más desigualdad tiene entonces bueno ahí le han puesto a Feijó se lo han puesto como a Fernando VII ¿y qué dice Feijó? pues fíjate lo que dice Feijó lo que dice Feijó y lo acabo de lo acabo de ver porque un amigo mío de Salamanca dice que aquello que decimos que Feijó es un traidor pues estamos equivocados pero Roberto ¿qué tiene que ver Feijó? porque esto estamos hablando de la era Sánchez yo creo que vamos a analizar los datos lo que tiene que ver es muy sencillo es que él es el líder de la oposición y es el hombre que está llamado a poner negro sobre blanco estas cosas contra Sánchez y cuando Ramón Tamames lo ha hecho él estaba en contra de que interviniera Ramón Tamames y él estas cifras que son pero vamos vamos al grano porque el grano Roberto es un sátrapa que se llama Pedro Sánchez yo le voy a hacer una pregunta a usted don Roberto usted ¿cómo podría España revertir esto? desde su punto de vista como experto económico que es uno de los mejores economistas de España catedrático además ¿cómo podría España revertir esto? imagínese que hay un gobierno que entra a Feijó con el señor Abascal ¿qué tendrían que hacer inmediatamente? bueno esto es muy claro es una decisión política además hay que acabar con el sistema autonómico eso supone un despilfarro anual de 100.000 millones de euros con 100.000 millones de euros España podría garantizar las pensiones podría crecer y podría ir devolviendo la deuda son 100.000 millones el Instituto de Estudios Económicos valora esa cifra en 60.000 millones el despilfarro público bueno nosotros un grupo de economista que creo que sabemos tanto como los del Instituto de Estudios Económicos lo que pasa que no tenemos las obligaciones que tienen ellos de no estar demasiado mal con el gobierno es acabar con el despilfarro y concretamente acabar con el sistema autonómico y eso insisto eso es una decisión política que el día que hubiera una mayoría suficiente podrían acabar con ello totalmente tengan en cuenta que el sistema autonómico tiene 2 millones de enchufados según mi antiguo alumno Montoro que se le escapó 2 millones de personas que han entrado a dedo o con oposiciones a medida hay 20.000 siringuitos hay bueno el despilfarro es increíble a todos los niveles y a todos y en todas las digamos las administraciones del Estado por ejemplo cojan ustedes Madrid el ayuntamiento de Madrid pero el de Valencia el de Barcelona etcétera es que todos los concejales tienen coche con chofer pero oiga usted ¿en dónde se ha visto eso? en ningún país del planeta los concejales de los ayuntamientos tienen coche con chofer aquí tienen coche con chofer es decir hay que acabar con el despilfarro de una Santa Fe ¿está dispuesta la oposición a acabar con el despilfarro? don Roberto le voy a hacer una pregunta y respóndame en un minuto si puede Pedro Sánchez ha metido más funcionarios públicos más personal público esos 3 millones casi 3 millones y medio de personal público que es una rosa para la sociedad y para la actividad económica ¿cómo podríamos regular eso para que el Estado digamos no consumiera todos los recursos del país? le dejo un minuto y terminamos con esta pregunta pues muy sencillo echando a todas poniendo en la calle a todas aquellas personas que no hayan entrado por una posición limpia y transparente y quiero decirles una cosa porque inmediatamente me van a decir dice hombre y si ponemos 2 millones de personas en la calle tenemos 2 millones de parados no señor si ustedes estudiaran la estructura económica de España precisamente de Ramón Tamames veríamos que hay una ley empírica en la economía española que por cada puesto que se destruye en el sector público se crean 2 puestos y medio de trabajo en el sector privado es decir si deseamos a 2 millones de golfos y golfas que han entrado a dedo que no le dan un palo al agua que solo sirven para complicar el funcionamiento de la economía del país crearíamos 5 millones de puestos de trabajo por lo tanto el neto sería 5 millones que se creerían en el sector privado y 2 que se perderían en el sector público eso es lo que hay que hacer y para eso hace falta tener voluntad política exactamente don Roberto pues yo creo que esto esta medida don Roberto sus medidas serían medidas que tendrían que copiar don Roberto Centeno nos vemos dentro de poco si Dios quiere espero que si en algún sitio al sur de Madrid y al lado de la playa y al lado de la playa pues mejor todavía cuides esto mucho venga muchas gracias y amigos vamos rápido vamos con esta noticia que habla del Tito Berni mire lo que dicen el Tito Berni presumía de su proximidad al hoy ministro Gómez cuando este era portavoz del PSOE dice Tito Berni fue uno de los diputados que acompañó en comitiva al entonces portador parlamentario del PSOE y hoy ministro del gobierno de Sánchez Héctor Gómez a su intervención en el foro Nueva Economía una cita significativa para políticos de alto nivel que se celebra habitualmente con amplia cobertura de la agenda mediática madrileña aquel 19 de octubre de 2019 en el casino de Madrid Fuentes Curvelo reflejó su papel de acompañante de Gómez realizándose una fotografía con otros cuatro diputados canarios hoy en Foro Europa con nuestro portavoz Héctor Gómez publicó el Tito Berni ajuntando una serie de fotografías en las que se veía al actual ministro socialista desde el lugar privilegiado desde el que ahora investigan la trama mediador seguido del desarrollo de la conferencia lo cierto amigos lo cierto es que ahí vamos a ver la foto vamos a ver si nos ponen la foto los compañeros y ahí lo van a ver ahí lo vemos en el Real Casino de Madrid el ministro actual de Sánchez con el Tito Berni fanapul fanaful como se dice en Hispanoamérica pero miren lo que dice también esta noticia dice Gómez Héctor Gómez firmó con el Tito Berni más de 100 iniciativas en el congreso en el auge del mediador lo cierto amigos que esta esto del Tito Berni huele cada día peor ¿se acuerdan ustedes como Pachi López se portaba con los periodistas esto no hay caso claro no hay caso porque tú has estado en las fiestas en esas fiestas de Ramses ya lo ha dicho el mediador pero esto va más allá como una fundación iberoamericana se dedicaba a hacer proyectos en África en vez de Iberoamérica como esa fundación donde estaban muchos ministros de Pedro Sánchez porque lo implica directamente muchos directores generales de Pedro Sánchez tenían presupuesto de más de 200 millones y hacía proyectos para África ¿saben ustedes quién trabajaba mucho en África? ¿saben ustedes quién trabajaba mucho en el African Center? lo saben ¿no? lo saben esa señora trabajaba en el African Center ¿por qué se han ido todos esos dineros en proyectos en el Sager? porque ahí no hay ningún control y esto amigos solo es el principio porque además como dijo Carlos Cuesta hay contratos que involucran directamente al presidente de gobierno hay contratos con presidencia de gobierno hay contratos con Marlaska esto amigos huele huele a financiación ilegal huele a una auténtica araña de corrupción que absorbe al Partido Socialista con involucrados no solo en Canarias sino involucrados en otras partes de España como Galicia como Valencia y como Aragón lo cierto que es una vez más cuando hablamos de Partido Socialista hablamos de presunta corrupción o de corrupción directamente porque es el partido con más corruptos condenados de todo Occidente y es el partido de los mayores casos de corrupción de todo Occidente y quieren tapar Tito Berni pues no se va a tapar Tito Berni porque además le podemos adelantar le podemos adelantar que van a salir nuevas noticias que van a ir señalando a más personas de momento de momento este ministro está señalado porque tenía una vinculación directa con Tito Berni y de momento hay un miembro del Partido Socialista señor Pachi López que también está señalado por el mediador y ojo que esto solo es el principio porque todavía no se sabe quiénes fueron todos los miembros del Partido Socialista que iban a esas famosas fiestas de Rancet en las cuales el mediador hablaba que había chicas muy alegres y que tomaban sustancias muy perjudiciales para la salud pero seguiremos informándonos amigos no lo duden vamos a continuar vamos a continuar y en este caso vamos a empezar o vamos a conectar vamos a poner los compañeros a ver si me ponen el vídeo número 9 el vídeo número 9 que es Samuel Vázquez policía mediático por su visión crítica de la delincuencia extranjera por hablar del negocio del feminismo que todo lo atribuyen al machismo sin hacer un análisis real vamos a escucharle y luego a continuación conectaremos con don Alfredo Perduero para que nos lo comente yo vengo de la comisión ahora de violencia de género intentar explicarles que los homicidios son multifactoriales de que de hecho el factor machismo hoy en España sobre todo entre la población autóctona es absolutamente residual de que los de que los factores hay que estudiarlos todos porque el método científico se basa en eso aunque algunos luego se desechen no pasa nada tú tienes 12 o 13 factores los estudias todos dos no impactan en el delito los desechas eso es el método científico que si el político de turno te obliga a estudiar solo un factor estamos condenados al fracaso y así estamos 2004 casi 20 años de ley cientos y cientos de millones el número de de asesinadas no desciende y se preguntan ¿por qué? ¿por qué? pues porque no sabéis porque habéis convertido un drama en un negocio en un negocio político que solo os viene bien a ustedes las mujeres entre tantas denuncias porque ya está un piropo es violencia de género acaban las verdaderas víctimas acaban que no las logramos localizar entre papeles y papeles perdemos a las verdaderas víctimas ¿y quién se beneficia de esto? los de siempre cada vez más puestos cada vez más cargos direcciones generales secretarías de estado ministerio organizaciones fundaciones no se puede convertir un drama en un negocio un drama es un drama y hay que dirigirse a la población así esto es un drama y no se puede ir a twitter cada vez que hay una muerta diciendo no pararemos hasta mentira nunca habrá un hasta el hombre ha cometido homicidios desde que está sobre la faz de la tierra nunca habrá un hasta no mientas ese hasta solo significa una cosa seguir dándome dinero todavía hay mucho por hacer es decir seguir manteniendo los presupuestos pero a quién le viene bien esos presupuestos solo a ti si así seguimos ¿qué es un negocio? cuando Paco abre un bar ¿para qué abre un bar? ¿para cerrar el mes? no para vivir toda la vida de él pero tiene tres hijos así que quiere que le vaya muy bien para comprar el local de al lado y dejarle un bar más grande a sus tres hijos los negocios todos tienden a expandirse y a perpetuarse si conviertes un drama en un negocio el drama tiende a expandirse y a perpetuarse y a realidad todo va en una dirección crear o sostener problemas para mantener gigantescos los presupuestos en Europa miles de millones miles de personas viven con sueldos de 3.000 4.000 5.000 euros de esto ¿creéis que quieren que esto se acabe? estamos atrapados yo creo estamos en manos de los peores en el peor momento pues yo creo que más claro imposible más claro el agua el señor Samuel Vázquez lo dice claro o sea el feminismo radical se ha convertido en un negocio el nazismo se ha convertido en un negocio vamos creando cada vez más problemas y eso hace que se necesite más dinero y como una garrapata se van quedando chinguitos si no miren ustedes esa tal pan que dice que los hombres españoles que todos los hombres españoles son bastante violadores claro si todos los hombres son bastantes violadores claro atacando y difamando a la mitad de la población pues más recursos para mí hay que dar más recursos contra el machismo contra el micromachismo contra las tonterías contra el electropatriacado se han inventado un lenguaje un mundo virtual amigos esta gente esta gentuza se ha inventado un mundo virtual para saquearnos a impuestos es que es mejor la situación de las mujeres con Irene Montero que hace cuatro años pues no todo lo contrario se han sacado los violadores a la calle por lo tanto que película señor Perriero nos están contando estas feminazis que película bueno pues usted ha puesto un ejemplo que es Ángel un ejemplo claro en el cual simplemente nuestro compañero Samuel pues pone desde una situación civil es simplemente es una situación civil me parece que hay problemas de conexión vamos a ver si los compañeros te conectan de nuevo a ver ahora habla Alfredo a ver si puedes hablar decía Jesús Ángel que Samuel es el presidente de una policía para el siglo XXI una asociación civil en la cual expone como experto en modelos policiales como criminólogo y como evidentemente un estudioso de los modelos policiales expone lo que ve desde fuera estudiando leyendo y comparando modelos policiales o funciones policiales en unos países y en otros nunca dice que es policía Jesús Ángel evidentemente y que esta gente que tú acabas de decir que tanto preconiza la libertad de expresión ¿dónde está la libertad de expresión para este hombre? ¿dónde está la libertad de expresión para Samuel? en el sentido de que él la ética no se negocia así vemos como en una pelea en un resfrafte él es Samuel junto con la alternativa sindical de policía una noche de hace dos años en el cual el portafol te pesa Alfredo a ver si te puedes acercar un poquito al micrófono para que se te oye un poquito mejor no sé yo escucho bien pero vamos voy a ponerme los pasos en todo caso para que no haya problema bien bueno como decía en el cual en esa misma noche vemos como el jefe de prensa de la policía estando de uniforme en su perfil a ver a ver si me escucháis mejor estando de uniforme en su perfil cosa que no puede hacer porque lo que dice no puede haber nadie de uniforme ahí te oigo perfecto no lo toques ahí perfecto vale pues entonces el policía del siglo XXI Samuel Vázquez como presidente dice que evidentemente quiere menos TikTok y más seguridad quiere menos policía haciendo voy a decir así el panoli y más policía haciendo seguridad ciudadana en la calle para evidentemente proteger a los ciudadanos y que evidentemente haya menos gente liberada para hacer lo que tenga que hacer y ese perfil con cuatro millones de seguidores se utilice para defender a los policías para defendernos de ataques escurios con su defecto para hacer relevancia de lo que hacen los compañeros en la calle este hombre nos contesta desde su perfil oficial en el cual dice que es el jefe de prensa y el jefe de redes de la policía y desde el mismo perfil de la policía como jefe de prensa se retuitea el mismo que es ángel vale para que sus espectadores se sitúen y cuando hace esto desde la alternativa sindical de policía damos cuenta a la policía de este hecho la policía nos contesta que no da pie a expediente y que ese pie a expediente hubiese prescrito al ser falta leve y por tanto no le sanciona a él no y a Samuel sí venga ¿dónde está la igualdad? ¿dónde está la igualdad de raseros para actuar intervenir o sancionar según el código disciplinario? no te voy a contar a ti nada Jesús Ángel al respecto de mis expedientes pues esto ha pasado con él lleva dos años en el cajón de régimen y vemos como casi dos años casi a punto de prescribir le meten la sanción por decir cosas como lo que acabas de poner en el cual defiende el modelo policial defiende que hay que trabajar de otra forma hay que ser menos estadísticos y más operativos y sin embargo le quieren callar la boca porque ya digo hay libertad de expresión pero no si es de izquierdas o extrema izquierda no tiene derecho a ella Alfredo quiero que me comentes la noticia la noticia de que el Supremo anula el cese de Marlaska al coronel Pérez de los Cobos esto lógicamente es un auténtico bombazo porque cualquier ministro del interior pues normal hubiera dimitido porque lo que está diciendo directamente el Tribunal Supremo es que Marlaska ha infringido la ley y que quería información de Pérez de los Cobos que por ley Pérez de los Cobos no lo podía dar porque había secreto de sumario entonces esto si ya no dimite lógicamente a este hombre no hay forma de echarle hay que echarle con agua caliente ¿no? Como tú has dicho Jesús Ángel este hombre investiga bajo el auspicio de un juzgado de instrucción de Madrid investiga José Manuel Franco Franco de apellido fíjate tú qué cosas más nos trae la historia por prevaricación al permitir que todos los actos del 8M que fue el boom del coronavirus si recuerdas por todos los actos que hubo en los cuales evidentemente se expandió el coronavirus de forma exponencial evidentemente y como delegado del gobierno pues la magistrada dice que hay no secreto de sumario que hay actuaciones secretas al solo estar bajo el auspicio de la autoridad judicial es decir que al trabajar como policía judicial solo puede dar informaciones del hecho a quien sabe o entiende del caso es decir a su señoría que era la jueza de la jueza del jugador de instrucción que entendía el caso bien luego el caso se archivó pero bueno voy a lo que voy como tú bien dices mira Jesús Ángel en este caso el Tribunal Supremo por unanimidad fíjate a mí me da mucha vergüenza esto de jueces progresistas o jueces conservadores me da mucha grima mucha pena y mucha vergüenza ¿vale? porque jueces deben estar con la ley y con la justicia y daría debía estar igual que fuese de un lado o de otro administrar justicia y punto pero bien en este caso cuatro de los cinco jueces progresistas han dado la razón a Pérez de los Cobos no es cualquier cosa es un punto de inflexión importante y dice que el interior es contra la función de la policía judicial la ordenada de Pérez de los Cobos pero debe leer el artículo punto 26 de la constitución que es la que ahora de nuevo Alfredo a ver si te puedes ajuntar un poco al micrófono porque de nuevo estamos perdiendo la conexión no sé qué está pasando habla a ver si puedes acercarte al micrófono los cascos Jesús Ángel no me he movido del sitio lo que estaba diciéndote que el artículo 126 de la constitución que es la que encuadra y controla o dice el trabajo de la policía judicial que dice que está bajo la dependencia de jueces y tribunales del ministerio fiscal en las funciones de averiguar la averiguación de delitos como garantía de la independencia y eficacia de la justicia este hecho Jesús Ángel el juez Marlaska lo sabía el juez Marlaska está en excedencia o en sistemas especiales no los sensibilidades especiales pero ha sido juez y sabe que los que están bajo su auspicio en investigaciones solo le pueden informar a él de este caso bueno pues como decimos ahora el Supremo dos años después le dice que le ha perjudicado en la asociación general al ser el número uno de la lista de generales y ha aprobado al 2 al 3 al 4 al 5 y al 6 y no han aprobado a él por ejemplo ahora tiene que reponerle pagarle todo el dinero que tiene y ponerle en el puesto de trabajo y te diré que espero que haya una querella por prevaricación una excedencia definitiva para que de una puñetera vez sepan que no se puede jugar con la policía que no se puede jugar con la guardia civil y menos con el sueldo o el puesto de trabajo de los compañeros así de claro te lo digo pues yo creo que es más claro el agua don Alfredo porque efectivamente esto es un tiene claros indicios de prevaricación lo que ha hecho el señor Marlaska y así la sentencia del supremo lo dice ahora esperemos que no que no la lleven al constitucional que metan alguna constitucional para que el señor Pumpido la tumbe porque eso sería la última don Alfredo Verdivero pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo y deseándole verle un día por aquí cuando usted quiera gracias será un placer como siempre compartir con su unos minutos un fuerte abrazo y cuídese mucho gracias y amigos vamos a seguir precisamente con este tema porque Marlaska Marlaska no se ha quedado de brazos cruzados atención lo que dice esta noticia dice Marlaska reacciona ahora al coronel contra el coronel Pérez de los Cobos con la kitchen tras anular el supremo su cese dice Marlaska se excursó en las descalificaciones en el congreso de diputados ante preguntas de miembros del PP con documentos por petición de la audiencia nacional en el marco de la investigación sobre la kitchen un caso por el que Pérez de los Cobos ya testificó en sede judicial en concreto el coronel aseguró en calidad de testigo que desconocía el uso de fondos reservados en kitchen porque su control era meramente contable y no sabía los detalles concretos de a quién se pagaba en ningún momento Marlaska aludió a los motivos por los que el coronel fue descesado eludió mencionar la investigación sobre el 8M para centrarse en la gestión de los fondos reservados lo gestionaban sin el debido control tuvieron que ser desclasificados a petición de la autoridad judicial y está en un expediente y permitieron con eso no control de los fondos reservados que se utilizará para destruir pruebas para que el partido popular pudiera ocultar su responsabilidad defendió sin embargo Ana Vázquez insistió en la dimisión del primer ministro le afió que aniquilara la profesionalidad de Pedro de los Cobos con su cese y rechazando 14 veces su ascenso a general motivos que le parecen suficientes para su dimisión como portavoz de la cartera interior puesto que en su opinión está moralmente inhabitado incluso para volver a la carrera judicial pues esto es todavía más escandaloso o sea lo escandaloso no es que haya indicios claros de prevaricación de un señor que se llama Marlaska que tendrá que terminar tarde o temprano por lo menos dando explicaciones en un banquillo eso no es lo escandaloso lo escandaloso no es que le obligue a un miembro de la fuerza de seguridad del estado le obliguen a convertir una ilegalidad siendo uno ministro del interior que por cierto jura cuando jura la constitución dice que se compromete a cuidar la legalidad vigente cosa que Marlaska parece que le entra uno en el oído y le sale por otro no no esto ya no es lo siguiente es que Marlaska da un paso más es que da un paso más ahora Marlaska que ha sido bueno lanzado por la borda por cometer una presunta prevaricación ahora intenta hacer una campaña de desprestigio contra Pelop intenta hacer una campaña de desprestigio involucándolo en la operación kitchen y así son estos que se dedican a lanzar tinta o lo que ustedes piensen o estiércol contra los demás ¿por qué? porque no tienen ni dignidad y no se merecen el cargo que tienen y nunca tendrían que haber estado en ese cargo porque son personas indignas no digamos que no hayan legado por un procedimiento legal pero son personas indignas por su comportamiento su comportamiento ante la promesa de defender España y de cumplir las leyes ni ha defendido Marlaska España ni ha cumplido presuntamente las leyes y más bien está cerca de los terroristas de los golpistas más bien está cerca de ellos más cerca que de los que tiene que estar que son la fuerza de seguridad del estado y los ciudadanos españoles amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes permítanme darles una recomendación saben ustedes que tomamos muchos alimentos que nos crean intolerancia y eso pues hace que nuestras digestiones sean digestiones pues muy largas muy largas y efectivamente ahora mismo Naturhaus está haciendo una campaña para mejorar la salud de todos ustedes de todos los telespectadores de Distrito TV atención a esta campaña porque es una campaña de promoción de mejorar la salud y mejorando la salud muchas veces mejoramos la vida porque estar tomando productos que te crean o alimentos que te crean intolerancia te hacen que tu calidad de vida sea peor e incluso puede provocar enfermedades por eso ahora Naturhaus si ustedes quieren un test de intolerancia alimentaria totalmente gratuito llamen al teléfono que tienen en pantalla al 918331335 lo repito 918331335 de todas formas como esta campaña es una campaña filantrópica para ayudar a la gente a tener mejor salud y calidad de vida pues lógicamente llamen simplemente llamando y sabiendo que productos te crean intolerancia en muchas ocasiones incluso yo lo he hecho hasta 5 kilos amigos he adelgazado por lo tanto llamen o visiten la tienda que está en Juan Bravo 55 nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene José Manuel Margallo viene también nuestro querido profesor Pablo Victoria y como no Fernando Martínez Dalmao hoy un trío de ases que nos van a hablar de todo sobre todo del nuevo libro de José Manuel Margallo y de la doble cara de la ultraizquierda con el tema de la gestación subrogada todo esto después de publicidad y de la doble cara